Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y existen una serie de variables o existen una serie de circunstancias que impiden que el 97% de las personas no tengan metas, o lo que es lo mismo, que el 97% de las personas de este planeta no tengan un rumbo claramente definido y que por lo tanto se conviertan en víctimas de las circunstancias. Son cuatro las variables, sobre todo cuatro las más importantes, porque por supuesto que podrían haber muchas más, pero desde mi punto de vista son cuatro las variables que impiden que la mayoría de las personas tengan un plan de metas o tengan una dirección definida para su vida, que podemos ver desde distintos campos, desde el punto de vista profesional, no van para ninguna parte, o desde el punto de vista personal, o desde el punto de vista financiero. La primera clave, o la primera circunstancia, el primer factor por el que muchas personas no tienen metas, por el que la mayoría de las personas no tienen metas, es porque tienen miedo. Lo hemos comentado en videos anteriores, cuando te pones metas, lo normal es que tú te pongas metas para crecer. Si estamos hablando en términos financieros y ganas mil euros o mil dólares al mes, supongo yo, sería lo normal, que tu meta fuese ganar el próximo año o este mismo año, mil quinientos euros o mil doscientos euros o mil cien euros o como mínimo mil un euros. Pero el hecho es que una meta se define por crecimiento, es decir, tú te estás proponiendo conseguir un resultado superior al que tienes actualmente. Si estamos asumiendo que las metas, por antonomasia, es un síntoma de crecimiento, tener metas es un síntoma de crecimiento, entonces este nuevo resultado que nos hemos propuesto y que es superior, nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Y a eso es a lo que las personas le tienen miedo, principalmente, entre otras cosas, salir de la zona de confort es una de ellas. También le tienen miedo, por ejemplo, al qué dirán. La mayoría de las personas le tienen miedo a lo que opine el vecino o a lo que opinen los padres o los familiares o a lo que opinen un montón de personas a los que, si les preguntaras, en realidad es que no le importa lo que tú hagas. Lo único que ellos harán es criticarte o lo único que harán es tirar tus objetivos hacia el suelo. Pero las personas le tienen miedo al qué dirán, lo que otros pensarán de ellos. Entonces, la principal variable, yo diría que esta es la principal, es la número uno, por la que las personas no tienen metas es porque tienen miedo. Y el miedo es lo que les impide avanzar hacia sus objetivos más importantes. La segunda variable, por la que la mayoría de las personas no tienen metas y objetivos, es porque tienen una pobre autoimagen o lo que es lo mismo, porque tienen una baja autoestima. Sienten que no se merecen ganar más, sienten que no se merecen vivir mejor, sienten que no tienen lo necesario, sienten que, hombre, que no se merecen una vida mejor a la que tienen actualmente. Lógicamente, y aquí estoy profundizando un poco en el tema, el tamaño de tus metas será idéntico al tamaño de tu autoimagen. Es decir, que tus metas sean elevadas o sean muy bajas, sean muy pequeñitas, y que por lo tanto representen un desafío muy pequeñito, que tus metas sean grandes o sean pequeñas, dependerá de que tú tengas una alta o una baja autoestima. Lógico que si tú crees que te lo mereces todo, que si tú crees que tienes el talento, que tienes el coraje, que tienes el conocimiento, que te mereces conseguir las cosas, es lógico que en esas circunstancias te pondrás metas elevadas y que sea muy probable que las consigas. Y al mismo tiempo, lo contrario, si tu autoimagen es muy pequeña y además tú te autoflagelas y te haces la víctima, perdón, o quieres dar pesar, o te sientes víctima de los demás, de las circunstancias, en ese sentido, por eso no tienes metas, porque tienes una pobre autoimagen de ti mismo. La tercera situación es porque no comprenden realmente los beneficios de tener metas. Las personas no comprenden los beneficios de tener metas. Y te lo digo de la siguiente manera, cualquier barco estará más seguro en el muelle que en el mar. Estará más seguro, no le ocurrirá nada. Pero los barcos no fueron construidos para quedar atracados en el muelle. Los barcos fueron construidos para ir hasta la alta mar, para ir y enfrentar las olas, para ir y enfrentar el temporal. Pero las personas no comprenden lo significativo que puede ser para nuestra vida o lo beneficioso que puede ser para nuestra vida ponernos o plantearnos un objetivo que nos obligue a crecer, que nos obligue a realizar un trabajo extra, que nos obligue a entrenarnos extra, que nos obligue a ofrecer un servicio extra, que nos obligue a ser excelentes y que nos obligue a ser extraordinarios en muchos aspectos de nuestra vida. No lo comprenden y por lo tanto se acuestan en el sofá de la mediocridad. Y el cuarto punto por el cual las personas no tienen metas es que no saben cómo desarrollar un plan o un programa para lograr sus metas. Construir tus metas, diseñar tus metas, que es la primera parte, y a continuación diseñar un plan para lograrlas, esto tiene un método y la mayoría de las personas desconoce cuál es el método para diseñar metas de tal forma que sea muy efectivo su logro o que nos lleve por un camino a través del cual podremos lograr estos objetivos y estas metas. La mayoría de las personas no tienen un plan o no tienen un método para lograr sus metas y por eso no se ponen metas. Realmente ponerse metas, diseñar metas y diseñar un plan para lograr las metas no existe en el pensum o en el programa académico de ninguna universidad. Entonces, esos son los cuatro puntos. La mayoría de las personas va perdida por el mundo porque no tiene metas y no tiene metas porque está encasillada o está estancada o está atascada en alguno de estos aspectos o incluso en todos estos aspectos. Lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es realizar introspección, entender en dónde me estoy atascando y a partir de allí atacar el problema. En este sentido, te quiero invitar al seminario en vivo y online que dictaremos el próximo lunes 20 de enero denominado Cómo materializar tus metas para tener una vida mejor. Este seminario será en vivo y online y en streaming a través de nuestra plataforma. Sin embargo, será grabado, por lo tanto, si tú no puedes estar el día y la hora del evento, no te tienes que preocupar porque, como será grabado, lo podrás disfrutar en cualquier momento. Este seminario será totalmente práctico y en él explicaré única y exclusivamente las cosas o las herramientas, los métodos que yo mismo, que yo personalmente he utilizado para lograr mis propios objetivos, si lo que yo te acabo de hablar tiene sentido para ti, si te sientes identificado con alguno de estos aspectos y si yo he logrado hacerte entender lo importante y lo significativo que puede ser para tu vida, tener un programa de metas, entonces este seminario no te lo debes perder. Te invito a revisar el enlace que encontrarás justo debajo de este video. Revisa los detalles. Y si lo que allí dice encaja con lo que tú esperas y con lo que tú quieres aprender y además crees que este tema yo te lo puedo explicar y que a mí me entiendes y me comprendes, entonces no te lo pienses. Apúntate al seminario y además te invito a beneficiarte de la promoción de lanzamiento que incluye lo siguiente, el primer factor, un precio muy pequeñito de 19 euros con 90 y el segundo factor es que recibes gratis por esta compra tan pequeña, recibes gratis nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales que tiene un valor de 250 euros. El único problema es que los cupos para la promoción están a punto de agotarse. Revisa los detalles. Si esto encaja, si lo que te acabo de hablar tiene sentido, seguramente el precio no será un factor para no tomar una decisión porque esto es importante y esto puede provocar cambios importantes en tu vida. Revisa los detalles. Si encaja, apúntate inmediatamente para que te beneficies de la promoción. Después del 20 de enero, el precio de salida de este seminario será de 79 euros con 90, que sigue siendo un precio muy pequeño, pero superior por supuesto al precio de la promoción. Les pido, muchas gracias por tu atención, espero que nos veamos el próximo lunes 20 de enero, espero que nos veamos en el entrenamiento y por lo tanto espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.